Debido a que no se ha aprobado que la ley seca influya en la participación ciudadana durante las jornadas electorales, el Congreso del Estado hizo un exhorto al Gobierno del Estado para que considere eliminar o limitar esta medida, que afecta a numerosos negocios dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas. El diputado Rosenberg Loera Chaparro, en representación de la Comisión de Seguridad Pública, indicó que se recibió en julio del 2015 el dictamen para considerar este asunto, ya que integrantes de iniciativa privada manifestaron sin conformidad con esa medida. Por ello que se solicitó al Poder Legislativo que interviniera en el asunto, sabiendo que es facultad del Ejecutivo Estatal para que se le exhorte a evaluar la aplicación de la denominada Ley Seca, que se utiliza durante las jornadas electorales. De esta forma, la Comisión llegó a proponer a la Asamblea el proyecto único para exhortar al Ejecutivo Estatal, para que, en uso de sus atribuciones, evalúe la posibilidad de eliminar o limitar la Ley Seca, así como el copeo y servicio en centros nocturnos y otros espacios con venta de bebidas alcohólicas. Esto para evitar que estos negocios se vean menoscabados por la disminución o ausencia de clientes en estos días. Se pide elaborar la minuta correspondiente, ya que se ha demostrado que, más que desentivar el voto, está dañando la economía de dichos comercios. El dictamen fue aprobado por unanimidad, por lo que una vez que se publique el asunto, se habrá de presentar al Poder Ejecutivo para que se haga la consideración correspondiente que podrá aplicarse a partir del próximo periodo electoral. La 44ª legislatura exhorta a gente respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal, para que, en uso de sus atribuciones y a fin de garantizar la tranquilidad social, evalúe la posibilidad de eliminar o limitar la aplicación de la medida administrativa denominada Ley Seca en el consumo y venta a público de bebidas alcohólicas, al tropeo o envase abierto a restaurantes en general, cantinas, cervecerías, salones de juego, hoteles, restaurantes, bar, salones de fiesta, salones de baile, centros nocturnos y parques de estacionamiento, tal como lo describe el artículo 16 de la ley que regula el funcionamiento en establecimientos en los que se expenden.